¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos listos para abordar a Cartagena. Buenas tardes. Pues nada, a ver qué tal está el avión. Nunca hemos viajado en Avianca, pero se ve grande, se ve espacioso. Mucho mejor que en el que nos vinimos de México. ¿Es en el 1? Es en el 1. ¿Algunas palabras de que estamos en Cartagena? ¡Estamos en Cartagena! Así es, estamos en Cartagena. Vamos a ir a buscar algo de comer, que hace hambre. Llegamos a hacer una hora y hace mucho calor. ¿No? ¿Feliz de que haga calor? Sí, muy feliz. Yo no. Muy feliz. Vamos a probar comida típica. Arepas con queso. Mucho queso. Y creo que no le parece. Algo que hemos encontrado un montón son lugares de tacos aquí en Colombia. O sea, mexicanos, colombianos, no lo sé, pero hay muchos tacos. ¿A dónde me vas a mandar? A la chingada. Ahí, mira. Hola, bienvenido. Hola, gracias. ¿A dónde vamos a ir? Palmarito. ¿Palmarito a qué? Palmarito Beach. ¿Qué hay ahí? Hay una playa y actividades y buffet. ¿Y qué más? Pues, actividades. ¿Actividades de qué? Pues, actividades extremas. ¿Extremas cómo? O acuáticas. ¿Acuáticas cómo? A calle. No sé. Pues, resulta que vamos a ir a un tour porque ya nos alcanzó a ir al de todo el día. Nos va a incluir un buffet, una playa tranquila. ¿Y qué más? ¿Qué más dijeron? Actividades. Actividades acuáticas, pero no sé de qué. Kayak. Ah, bueno, kayak y cositas así. Por 4.83. Que en total serían como dos barras mexicanas. Que no sé si está bien, no sé si está caro, no lo sé. Pero ya estamos aquí, ya lo pagamos. Ya lo pagamos. Y ahorita vamos a ir a una lancha. Estamos esperando a que salga. Y después de que salga, me voy a preocupar porque... Traigo, o sea, si una mochila repelente al agua, pero la cámara no es repelente al agua. Ni el micrófono. No traje traje de baño. Se me olvidó. Estoy sudando. Ya no aguanto. Ayuda. Pero bueno, ya llegando, sigo con el video porque en la lancha voy a usar el teléfono. Yo le dije, pero nunca me hace caso. Se me olvidó. Pero va, a darle. Definitivamente, ya no aguanto este calor. Ya no aguanto. Me voy a acabar esta agua de mango de todo el hotel, literalmente. Pero, mientras tanto voy a comer patacón, creo que se llama. No sé qué de cerdo, lechuga, pescado, una torta de zanahoria y papas en McDonald's. ¿Tú qué vas a comer? Lo mismo. Exactamente lo mismo, pero con un limón y salsa de tabasco. Y un perrito. Pero bueno, adiós. Ya me morí. ¿Podrías contarnos tus problemas de ahí? No había agua caliente. Me duele las piernas. Ajá. Me echo las piernas. Tengo sueño. Yo también. Pero bueno, ya llegamos a Medellín. Eso es lo padre. Vamos a poder descansar en el Airbnb. Vamos a comer sopitas porque ya estamos bien gastados, endeudados. No sé qué vamos a hacer regresando a México. Ya vamos a sufrir, ¿verdad? Bien duro, pero bueno. X. Eso es lo que se puede. Bien duro, pero bueno, ya vamos a hacer regresando a México. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, we don't need no more. Gracias.